Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Incautan 200 kilos valorados en 5 millones en San Vicente. Agentes de la División de la Policía Nacional Civil realizaron esta madrugada un procedimiento de incautación de paquetes en Santa Cruz, Portillo, San Vicente. Según el informe de las autoridades en la zona, recibieron una alerta que en el lugar se encontraba material sospechoso. Enterrado y al indagar confirmaron que se trataba de paquetes de ilícito. Preliminarmente se conoce que los paquetes tenían un peso de 200 kilos, cuyo valor aproximado en el mercado ilegal asciende a los 5 millones de dólares. Este se suma al reciente procedimiento en el que la Policía Nacional Civil incautó 744 kilos. En Costa del Sol, El Cuco y El Pimental detallaron las autoridades. En lo que va del 2021, la Policía Nacional Civil ha incautado más de 40 millones, dando un duro golpe al contrabando al debilitar las finanzas criminales. Ahora sí se están poniendo las pilas con los paquetes aquí en El Salvador. El fiscal que estaba antes estaba vendido y no buscaba nada de esto. Ni siquiera se preocupaba por investigar este tipo de cosas. Ahora están hallando varios paquetes en diferentes puntos del país. La policía anda con todo buscando esto en el país. Ojalá que el nuevo fiscal no se les venda a estos delincuentes como lo hizo el que estaba antes. Y si lo hace que el presidente Bukele lo corra de su cargo. No necesitan gente así trabajando para la Fiscalía General de la República. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en el país. San Juan O'Pico referencia a una publicación que se hizo el día de ayer debido a los asaltos en dicho sector. Informan que son esos pandilleros armados los que ponen esos puntos de asalto. Ellos se mantienen rodeando toda esa zona pero se reúnen en la hacienda Las Aguas Chucas en el nuevo sitio. Al de camisa blanca le dicen punche y controla toda esa zona y los otros dos son los que recogen la renta. En el sitio y se mantienen posteando a los azules y verdes olivos. En el nuevo sitio ayer hicieron una denuncia para esconderse. Hacerle creer a la policía que no son ellos se saben mover en este carro blanco Mazda. Le dicen en lágrimas se mantienen el nuevo sitio calla hacia el cambio. Son de la MS de la Clica SLS sus escondites de Ciudad Versalles Oscar Osorio. Colonia del sitio consumidero vía sushi. Estos pandilleros son los que andan intimidando a la gente y al Chele sin camisa tatuado. Lo capturaron pero ya lo dejaron libre. Esto es lo que está pasando y hasta conocen el lugar donde asaltan estos sujetos. La policía no se los quiere llevar y hasta tienen fotos de ellos. Capturaron a uno y a los días lo dejaron en libertad. Saben hasta el carro que andan y las placas de él y no los capturan. Tal vez no tienen las pruebas suficientes para llevárselos a la cárcel. Deberían de poner cámaras de videovigilancia en el punto donde asaltan estos sujetos. Para así tener las pruebas necesarias para podérselos llevar a la cárcel. Uno de ellos tiene todo su cuerpo cubierto de tatuajes. Estos mareros deberían de estar en la cárcel. No sé qué están esperando. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.